Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estés pasando genial hoy estoy feliz, hoy se ha marcado algo que me ha dejado sorprendido y me hace pensar muchas preguntas que te las voy a compartir ya mismo estamos probando el nuevo modo de juego en el test server, se llama WR Classic y que es? aquí dice, recuerda como se jugaba en aquella época en el 2018 no drones, no pilotos, no titanes y no naves esto será un modo de juego permanente o solamente va a ser para el evento que va a venir en la próxima actualización esta es la primera pregunta, si es un modo de juego permanente vamos a ganar suficiente cantidad de plata para que no pase lo que pasó con la escadamusa que se ganaba muy poca plata y la gente lo que hacía era usarla para fines negativos y la tercera pregunta que se me viene es si vamos a perder o no puntos de liga jugando este modo de juego algo me dice que quizás sea solamente para el evento que va a venir en el aniversario ojalá que se quede, está muy chido probarlo tienes que tener habilidad obviamente porque no hay drones, no hay pilotos, no hay un carajo que te va a salvar así mágicamente voy a testearlo, déjame tu opinión, que piensas de todo esto tú viviste esa época, sí o no, porque yo aquí sí la viví yo sí viví esta época gente, yo sé que algunos de ustedes quizás no y lo primero que les voy a decir es que hay que tener, en esta época sí hay que tener uno o dos robots que sean de alcance medio o largo porque como ya no hay drones, ya no hay nada mágico que te salve desde lejos te pueden partir muy fácil pero bueno, es interesante porque me puse el curry que digamos que es una opción bastante fuerte, ahí hay otro que tiene el mismo bicho funciona muy bien él solo sin necesidad de más nada y es lo importante de estos robots para este modo de juego que funcionen bien ellos solos a ver, aquí tengo a este, aquí hay alguien que está buggeado oh, soy yo que está buggeado, quién será creo que es este man que está buggeado, sí, porque yo sí le estoy haciendo daño este man se buggeó todo bueno, pues es el tercer server y estas cosas pasan precisamente por ser el tercer server ahora, déjame tu opinión, cómo ves esto sea que vamos a ganar la misma cantidad de plata es la pregunta que me tiene dando vueltas en la cabeza porque realmente ya la gente no se va a poder andar por allí tú sabes, quejando uy no, perdí porque tú tienes el piloto a nivel 70 yo lo tengo a nivel 5 ya eso se va a acabar, sí más que todo si no utilizas bien tu piloto no utilizas bien, bueno, tu robot porque tú eres el piloto, no? no utilizas bien tu robot, etcétera te van a dejar partir las nalgas así de fácil, no? así son las cosas fíjate, ahí me congelaron y adiós me llevé como 3 o 4 y adiós, no? es interesante déjame tu opinión obviamente que es lo único que importa cómo tú sientes esto cómo lo ves yo me voy a ir para allá a dar un poco de soporte al que está adelante si? la gente que está adelante pues es como yo juega más agresivo y siempre es chido que tenga un poco de soporte uff, aquí hay alguien loco me va a matar pensé que me iba a matar ahora, las habilidades si cuentan muchísimo las de los robots si? en qué sentido te digo yo que cuentan muchísimo pues un escudo ya no tienes drones así que tienes que utilizar bien el escudito bro déjame transportarme ya para ayudar a este man si? ya esto es un plus tener rompeescudo pues mira, aquí alguien me congeló y no sé cómo diablos pero está chido ojo que esto está sumamente chido uff, esa arma cómo hace daño no? creo que es la nueva está sumamente chido esto no hay titanes así que no va a salir un titán de estos nuevos con aliento de fuego y te va a arrostizar tu titán en dos segundos yo creo que estas cosas están chidas ahora qué me hace pensar a mí el juego que vuelva la gente de antes será? ya que el juego pretende que la gente vuelva con estos cambios no sé ustedes qué piensan porque imagínate tú que eres nuevo me vas a decir pinceladas esto está súper genial si? y la gente que lleva meses años nivelando cosas pues va a decir de qué me vale a mí meterme en este modo de juego o sea van a ver las dos realidades que son válidas las dos no es que uno sí tiene razón y el otro no yo creo que eso es lo interesante de este modo de juego no? me salió gente que ya se fue loco la gente como que ya se fue no sé qué carajos está haciendo no sé cómo me paralizó si tengo escudos si? esas son cosas que bueno pasan aquí en War Robots jaja no sé cómo yo le voy a ser sincero este es un robot nuevo no? fíjate que el robot nuevo vale caca loco vale caca si juegas así de ese modo pues cualquier robot vale caca pero el robot nuevo ya lo maté ya no hay no hay mucho mira me estoy escondido aquí me fue ese partido bien un escorpión o algo así no? pero este man tiene pujos robots nuevos y bueno ya no se puede hacer más nada no? utilizar bien la habilidad también es importante aquí la voy a poner yo porque tiene un arma que es tipo bombita no? loco está súper chido ahora también hay que verlo otro te viene un bicho esto precisamente eso es lo que te iba a decir viene un robot de estos que están chetados de por sí están muy chetados normalmente hacen un daño demencial con esas habilidades que se teletransportan cinco veces entonces tú dices ya no me puedo meter con robots tan viejos porque me pueden partir pero si utilizas robots viejos con buenas armas tú vas a decir no mames loco ya me decís algo este man no lo puedes salvar y mira eso era que un o un ultimate no sé qué carajo era ese pero tiene las stands y obviamente que me va a matar porque tiene las stands y bueno así es que los que juegan juegan y los que no pierden así es fácil o sea juegas mal un robot caes mal caes vendido y te mandan para tu casa no puedo sacar titán mira no tengo para sacar titán no tengo loco no tengo está sumamente bien esto me ha parecido sorprendente sorprendente ok este es el resultado mi gente el primer lugar del equipo enemigo no le puedo ver los perfiles pero estuvo muy chido estuvo muy pareja la partida este server voy a probar también las armas estas las de hielo no me había dado cuenta que estaban estaba emocionado solamente que con el modo de juego nuevo si los robots son extremadamente lentos de verdad que ser camper ahora tiene mucho más sentido en este estilo de modo de juego ejemplo ese man nos puede destrozar completamente completamente nos puede destrozar desde lejos ok mira aquí este man creo que se donó vamos a ver que tanto daño hace esta vaina loco todo el mundo se pegó aquí pero es el robarte la quina haz daño y ya bro haz daño y ya olvida lo demás uff loco vámonos a disparar de lejos para bajar de los escudos listo listo lo matamos fíjate que hasta la meta loco la meta tú te donas y olvídalo ¿no? olvídalo porque te destrozan hay que estar pendiente aquí que ya este man puso face shift déjame ver si le puedo poner yo las stun me queda mucha vida todavía ahí le pusimos las stun y déjame bajar el escudo ¿no? todo lo que tenga escudo habilidades como robana toda esta vaina va a ser sumamente buena opción para poder nosotros jugar este modo de juego ¿no? el Loki ni se diga también va a ser una excelente opción para robar baliza o sea hay muchas opciones que hoy en día hay que pensar cómo usarlas ¿no? para que sean funcionales en este modo entonces hay muchas opciones buenas ojo que hay muchas opciones buenas ok aquí voy a perder la baliza es inevitable no perderla ¿no? pero me echo para atrás a ver si puedo matar a alguien perfecto y aquí tengo el Loki ya me decía el pensé que alguien me iba a ayudar pero ya estaba muerto tampoco es que tengo que jugar nivel Dios ¿no? estamos probando esto me imagino un crisis que se te pegue así con escopeta una vaina así saica y obviamente obviamente que no vas a poder hacer un carajo ¿sí o no? no vas a poder hacer un carajo porque ya no hay drones no hay nada de esta paja que te da poderes mágicos está chido no sé ustedes qué opinan pero yo creo que si esto se vuelve realmente un modo de juego donde ganas buena plata por jugar y no es una escamusa sin sentido esto va a ser muy divertido bueno yo al menos me voy a divertir mucho y hay posibilidades de hacer mucho más contenido o sea creo que Pixoney tampoco es que la está poniendo así con estos cambios pero si me hace pensar qué piensan ellos o sea tengo esa duda ¿qué están buscando ellos con todo esto? que la gente vieja vuelva ¿no? que los youtubers viejos legendarios vuelvan ¿no? ¿quién no volvería a probar esto otra vez? yo creo que si yo me fuese ido yo vuelvo y digo bueno probando War Robots como si no no fuese ido nunca ¿no? algo así fuese sido chido mira estos manes que están campeando loco ah qué onda con estos manes ahora son letales ojo ojo ole bro a ver me chupatea me chupatea me chupatea me quedé pegado loco me quedé pegado sin habilidad me paralizó el tifón ese asqueroso oh help me please help me ay como me caí la manqué loco la manqué la manqué brutalmente ojo la manqué brutalmente porque no cambié los botones del mando del joystick no los cambié sino me puse a jugar así tal cual como aparecía en el test server y ahí no tengo botones yo estamos jugando bien ojo estos gobos me los puse porque son los que tengo hoy en día en mi cuenta y pues no me iba a poner a probar esto con otros gobos que no me acuerdo bien cómo funcionan ¿no? como son tantos es interesante esto me parece genial no sé mil puntos Pixonic de verdad que este en el feo que le hiciste a la escadamusa se me olvidó perdón al exterminio se me olvidó se me olvidó totalmente y esto sale de verdad ¿no? ojo si en verdad sale hasta me puedo ocultar porque no hay nadie así loco con habilidades psicópatas ¿no? si tuvieras anti sigilo te echo un cuento ¿no? a ver a ver me voy me voy ya me sé si le puedo bajar las están las están las están uno antes decía eso uff las están ya jugaste bien si tú le bajabas a alguien en las están tú ya decías no listo ya está casi que muerto o le decías a tu compa ahí te lo dejé sin las están otra época loco hasta yo me pondría a jugar en clan si esta vaina se puede jugar en clan a ver quién es quién loco nada ahí y los hackers jajaja ay los hackers dios mío mira los manes ahí tú sabes rogando al señor que no los matemos aquí yo juego igual no importa un carajo nada lo importante es que juego igual el que sabe jugar juega bien el que no pues se pone y dice que este modo de juego es injusto jajaja esto es chido loco primera vez en mucho tiempo que pienso que 20 puntos esto está genial ojalá que ganemos plata igual obviamente no vamos a hacer 28 millones de daño como está pasando hoy en día pero mira 2.4 millones primer lugar está bien y 5 balizas con 5 kills si pura habilidad pura habilidad no mames loco esto es tercero todo el mundo tiene la misma oportunidad de tener lo que le dé la gana está chido